Cuba Información Decidimos llamar a este conversatorio a la vanguardia del socialismo precisamente porque consideramos que no hay una mejor forma de referirnos hacia las mujeres y la juventud cubana que la vanguardia precisamente del socialismo además en los últimos años hemos notado que es un tema bastante recurrente que la gente suele preguntar cuando traemos a personalidades cubanas a hacer giras del movimiento estatal pues muchas veces esa es una inquietud que hemos notado por parte de la ciudadanía de aquí, de nuestro país la clásica pregunta de ¿existe futuro del socialismo cubano? ¿existe verdaderamente futuro? ¿cómo está la juventud? ¿cómo están actuando las mujeres cubanas a este respecto? la verdad es que los medios de comunicación y las redes sociales en su empeño por desinformar y por atacar la moral revolucionaria como siempre, no dejan de insistir y no dejan de remarcar que existe un gran desafecto por parte de las nuevas generaciones de Cuba hacia la revolución que el pueblo lleva construyendo más de 60 años fuiste miembro de la comisión redactora de la nueva constitución de Cuba desde la visión de un país como el nuestro con un sistema político que no fomenta en absoluto la participación de la ciudadanía en la política siempre cuesta un poquito entender cómo funciona el sistema político cubano a la gente le suscita muchas dudas porque es tan diferente del nuestro que muchas veces no concebimos un sistema que podamos considerar democrático que sea tan diferente del nuestro así que por favor háblanos sobre cómo fue aquel proceso de la aprobación y de los cambios de la constitución y sobre además el reciente proceso de aprobación del nuevo código de las familias de Cuba nos gustaría saber concretamente además cuál ha sido el papel de la juventud cubana en estos dos procesos que te he mencionado un honor realmente poder estar participando en este evento de la solidaridad aquí en Valencia compartir aquí la mesa con Rocío con Belinda, a quien admiramos tanto y bueno, como se decía ayer Noco Augusto fue la más aplaudida en la inauguración de este evento con mucha justicia y bueno, decirles que tuve el honor digamos también la suerte de ser uno de los 33 miembros de la comisión redactora de la constitución y decirles que fue realmente un proceso de amplia participación popular yo había tenido la experiencia de haber visto otros procesos como por ejemplo cuando se aprobaron los lineamientos de la política económica y social del país tenía referencias por la historia por las investigaciones y otros procesos también muy participativos pero tengo que decirles que realmente este fue muy singular en primer lugar porque también la Cuba de hoy es una Cuba diferente mucho más heterogénea están las redes sociales internet con un amplio acceso también de toda la población los espacios de debate y realmente fueron muchos los canales digamos o los espacios donde las personas los ciudadanos tuvieron la oportunidad de participar yo creo que fue un proceso también singular que es difícil encontrar otros referentes en el mundo donde un pueblo se convierte en constituyente es decir la mayoría de los países las constituciones son aprobadas por los parlamentos y en este caso realmente fue prácticamente todo un pueblo el que fue el verdadero constituyente es decir la comisión redactora de los 33 miembros hicieron un proyecto que también a lo interno de esos 33 miembros hubo mucho debate hubo muchas polémicas pero además se consultaron expertos tuvimos el altísimo honor de que esa comisión estuviera encabezada por el general de ejército Raúl Castro y tuve vivencias realmente muy emocionantes en la manera en que él condujo también ese proceso muchas veces pidiendo precisamente a los jóvenes a los más jóvenes que integrábamos la comisión que diéramos nuestra opinión en determinados temas también polémicos y muchas veces se reservaba a él su opinión para el final para también por su prestigio histórico por el valor también que tiene una opinión de Raúl él esperaba que todos hablaran que todos vieran sus criterios y al final él emitía también los suyos y fueron largas jornadas de mucho debate de mucha discusión después ese proyecto se llevó a la asamblea en la asamblea se le hicieron muchas modificaciones a partir de los debates de la asamblea nacional que también ahí hay una representación de todo el pueblo cubano de todos los sectores de todos los colores de todas las edades y bueno se le hicieron significativos cambios a ese proyecto pero no se quedó ahí después ese proyecto se sometió a los criterios de toda la población y las personas podían opinar desde su centro de trabajo hasta también podían opinar en sus barrios podían opinar en sus organizaciones yo recuerdo por ejemplo en la academia de ciencias se hizo un intercambio sobre el proyecto de la constitución muy amplio donde los científicos también dijeron dieron muchas opiniones criterios que quizás lo habían dicho en su CDR o en el barrio o lo habían dicho en su centro de trabajo pero bueno en la academia también lo expresaron y decirles que se recogieron muchas opiniones también de las redes sociales de comentarios también por ejemplo del sitio Cuba Debate donde las personas opinaban de distintos temas que se iban publicando y esos criterios también se tomaron yo tuve además también la suerte de participar dentro de un grupo que se creó para recepcionar y procesar todas las opiniones y fue realmente algo extraordinario la cantidad de opiniones que se recogieron la manera en que se procesó y después prácticamente se hizo una modificación no recuerdo exactamente yo no soy muy bueno aunque dicen que los historiadores tienen que tener mucha memoria pero yo no soy muy bueno con los números pero si no me recuerdo fue casi un 50% más de un 50% lo que se modificó de ese proyecto de constitución a partir de las opiniones que dio la población y después se llevó a votación fue el 24 de febrero del 2019 19 antes de la pandemia el 24 de febrero fue la votación por ese proyecto enriquecido con la savia popular yo recuerdo incluso en una reunión que estuve en el barrio donde un compañero apareció con una intervención y la intervención era prácticamente de todos los artículos pero bueno se le escuchó y también todas las opiniones se tomaban todas independientemente que quizás pudieran no proceder después pero todas las opiniones se tomaron y la votación fue ese 24 de febrero fue amplio más de 7 millones de cubanos votaron por la nueva constitución y las refrendaron en voto directo o secreto casi un 90% de esos 7 millones casi un 90% yo creo que ahí no queda duda porque además en su articulado que realmente yo creo que fue una constitución es una constitución de avanzada en muchos temas bueno hay un artículo que habla del carácter irrevocable del socialismo yo creo que si alguien se pregunta bueno la mayor parte del pueblo cubano aún apoya el socialismo defiende la revolución bueno yo creo que eso fue un voto importante y las cifras hablan por sí solas nada más que hay que leer los fundamentos políticos de esa constitución para entenderlo pero en muchos sentidos fue una constitución muy avanzada que después de eso llevó un trabajo ha llevado un trabajo desde la asamblea legislativo muy intenso que yo creo que se ha venido cumpliendo a pesar de la pandemia a pesar de la situación económica a pesar de toda la agresividad del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba se ha venido cumpliendo ese programa legislativo porque la ley de ley implica leyes complementarias que hay que ir cambiando hay que ir aprobando nuevas leyes que implementen esa constitución y el código de la familia que tú me preguntabas es parte de ese proceso recuerdo un debate en la en la comisión de redactores de la constitución porque realmente ustedes saben que uno de los temas más polémicos que generó la constitución fue el tema del matrimonio igualitario el famoso artículo 69 y realmente se hizo un análisis también del riesgo que se corría de es decir de poner ese tema en la constitución y que hubiera una votación no tan significativa como la que tuvimos a partir de ese tema que era un tema polémico que realmente no está uno puede buscar en las constituciones eso más bien siempre ha estado en los códigos no aparece ese tema en una constitución sin embargo en la tradición constitucionalista de Cuba si vamos a la constitución del 40 a la constitución del 76 se arrastraba históricamente ese tema y yo creo que sabiamente se planteó llevar ese tema junto con otros temas que tienen que ver con las familias cubanas llevarlo a un código y no dejarlo en la constitución pero entonces estaba el debate de si el código se aprobaba simplemente en el parlamento o se sometía a la votación popular y bueno la mayoría por decir apoyamos que si se llevaba al código de la de la de la familia era importante someterlo a toda la ciudadanía a todo a todo el pueblo de Cuba a pesar de que tampoco es algo que se estila que en otro podemos buscar en otro referente en el mundo si la constitución no se lleva a la votación popular mucho menos un código y un código de la familia y sin embargo el código de la familia también se tomó la decisión sabia pienso yo de llevarlo a discusión popular que la la ciudadanía la lo apoyara lo enriqueciera y después lo refrendara y yo creo que fue decir se ha demostrado que fue yo creo una decisión muy sabia políticamente en todos los sentidos porque yo creo que el proceso también de que ha llevado ahora la ratificación de ese código de la familia con un 66% también votaron más de 6 millones de cubanos y votaron por el sí en situaciones aún más complejas porque la situación en que se llevó a votación este código es una situación interna en Cuba bien difícil compleja bueno yo creo que fue un acto también de valentía pero el proceso en toda su su amplitud fue un proceso yo diría de profunda transformación también cultural yo creo que éramos unos antes de empezar ese proceso y hoy somos yo creo que el pueblo cubano es otro en gran medida después de todo el proceso de debate de discusión de estos temas yo creo que todos hemos crecido todos somos mejores seres humanos porque cuando uno lee ese código uno se da cuenta que ahí también está el pensamiento humanista de Fidel el pensamiento humanista de la revolución que es un código de sumas y multiplicaciones no le quita derechos a nadie al contrario da derechos a todos y yo creo que consolida la unidad dentro de la diversidad que ha caracterizado también al proceso revolucionario cubano y yo creo que una vez más la revolución salió victoriosa y que es un código de avanzada si la constitución fue avanzada el código de familia enriquecido también con criterio porque les puedo decir que en todos los medios de comunicación artículos discusiones en los centros de trabajo en los barrios también se debatió muchísimo y yo creo que todas las personas aprendieron y fue un proceso también de descolonización cultural porque también había muchos estereotipos había muchos estigmas que yo creo que en el propio proceso fueron poco a poco siendo eliminados muchas personas que muchas personas llegaron a comprender el calado el sentido de justicia de este código lo que significa para Cuba si bien hubo personas que al final no fueron convencidas yo creo que también ganaron porque es un código que a lo mejor ellos estaban en desacuerdo con un artículo en específico pero ese código al final lo favorece a ellos como familia favorece a sus abuelos favorece a sus hijos a las futuras generaciones y también ganaron con la posibilidad de participar yo digo que hasta que los que votaron no el hecho de participar en ese proceso también ganaron yo creo que ganó el pueblo de Cuba y en ese y en ese proceso los jóvenes también jugaron un papel las mujeres los jóvenes la Federación de Mujeres Cubanas tuvo un papel muy protagónico en todo ese proceso el CNSEX encabezado por la compañera Mariela Castro importantes psicólogos importantes juristas de nuestro país que se han destacado y hoy son referentes para muchos cubanos porque lo hemos visto durante meses hablando en la televisión escribiendo explicando es decir yo creo que fue muy importante yo creo que era importante que se hiciera ese proceso que no fuera simplemente una votación en una asamblea sino que precisamente se llevara a toda la discusión del pueblo de Cuba para que también ocurriera ese proceso de cambios y de transformaciones culturales imprescindibles Cuba una vez más ha sido ejemplo clarísimo durante durante la pandemia creo que eso es innegable Cuba ha priorizado la vida por encima de cualquier otra cuestión cosa que no ha pasado en muchos otros países del mundo en los que sobre todo la cuestión económica ha priorizado muchas veces por encima de proteger la vida de la ciudadanía pero bueno esto solo ha sido el último de una larguísima lista de ejemplos en los que Cuba ha demostrado que es el país más solidario del mundo desde la creación de un sistema sanitario verdaderamente universal hasta el envío de cientos de brigadas sanitarias a otros países en situaciones de catástrofe pandemias bueno de hecho aquí durante ese proceso de los primeros meses de la pandemia intentamos que pudiera venir la brigada Henry Riff hubo ahí un proceso de porque aquí en la comunidad valenciana parecía que sí que había intención por parte del gobierno de la Generalitat luego parece ser que cuando llegó la cosa un poco más arriba se paralizó pero bueno hemos visto la brigada Henry Riff aquí al lado en Andorra en Italia que eso yo no sé vosotras cómo lo vivisteis pero yo cuando vi en las noticias la brigada Henry Riff bajando del avión directos para Italia vamos eso para mí fue un momento que no voy a olvidar en mi vida me gustaría Belinda concretamente que nos contaras cómo fue el proceso de creación de las vacunas que estoy segura de que le interesa mucho a la gente del público todos los obstáculos que sé que os tuvisteis que enfrentar a muchos obstáculos en ese proceso y en general si nos puedes hacer una visión general de cómo funciona el sistema biotecnológico y el sistema sanitario en Cuba Ayer se hablaba de que Cuba es faro de que Cuba le da fuerza a los pueblos del mundo pero nosotros también sabemos que esa fuerza viene de lo que también ustedes nos dan a nosotros porque no es fácil a veces lo que tenemos que enfrentar pero bueno estamos muy convencidos de que tenemos la verdad del lado de acá y les agradecemos mucho el amor que tienen al pueblo cubano bueno nosotros decir que cuando estamos hablando de hacer vacunas en Cuba que para muchos en el mundo que saben poco de Cuba o que solo saben de Cuba lo que un poco las redes y los medios de comunicación dicen fue una sorpresa pero yo creo que para ustedes que si están muy cerca de nosotros no sería una sorpresa lo que yo les voy a contar ahora porque en realidad cuando una pandemia llega enfrentar algo así como una enfermedad desconocida requiere que plataformas tecnológicas existan para uno poder hacer rápidamente y pasando los tiempos normales de procesamiento de por ejemplo para hacer una vacuna se puedan lograr es decir en medio de la pandemia tener que hacer una vacuna solo pudo en el mundo hacerlo aquel que tenía tecnologías vacunales implantadas y ese era el caso de Cuba es decir la biotecnología en Cuba tiene más de 30 años de haberse desarrollado estamos hablando de que Cuba es un país donde cuando triunfó la revolución Fidel desde el primer instante lo primero que se hizo fue la alfabetización vamos a alfabetizar a la población aquí todo el mundo tiene que saber leer tiene que saber escribir para poder entender para poder tomar decisiones para poder pensar y además para poderse convencer de lo que estamos haciendo y parte de esa revolución de cultural llevó la formación de médicos en Cuba y bueno nos convertimos en el país que más médicos per cápita tenía en el mundo y además de eso tener médicos requería porque el médico trata al paciente es decir se enfrenta al paciente pero para tratar al paciente necesita medicina y ahí vino el pensamiento una vez más y la luz larga de Fidel en pensar nosotros no solo podemos tener los médicos para tratar a nuestra gente tenemos que tener también un desarrollo que nos permita alguna autonomía y si mañana esa autonomía que tengamos en la producción de medicamentos también es un eslabón económico pues algo más podemos hacer con la ciencia que cubrir las necesidades de salud de nuestra gente y también podemos entonces exportar algunos medicamentos y de esa manera a lo largo de la revolución ha habido no solo un desarrollo en el sector del sistema de salud sino también en el sector de la ciencia y bueno estamos hablando ciencia en muchos en muchos ámbitos pero bueno yo me voy a referir un poco más ahora al sector biotecnológico el sector biotecnológico en Cuba nace bueno pensando en hacer algunos centros que ahora yo les voy a explicar un poquito cómo funciona pero pensando en hacer algunos centros que tuvieran la capacidad de hacer investigación y cuando esas investigaciones cuando uno hace una investigación estamos hablando de generar una molécula una proteína que tenga alguna función biológica tienes que pasar por estudios en animales tienes que hacer después desarrollo de los procesos tecnológicos para producirlos a grandes escalas tienes después entonces ir a ensayos clínicos en humanos son procesos tremendamente largos y lo que se pensó fue hacer centros que tuvieran como nosotros lo llamamos ciclo cerrado un centro que fuera capaz de generar el medicamento de producir el medicamento y de exportar el medicamento y eso se convirtió de pronto en un centro científico que de pronto era una empresa y eran empresas biotecnológicas y nosotros en Cuba tenemos ahora varias empresas biotecnológicas que tienen sus especificidades sus plataformas tecnológicas diferentes y además de eso se tuvo la idea hace cerca de siete años atrás de coger todos esos centros que tenían sus especificidades que eran centros de la biotecnología cuando hablamos de biotecnología estamos hablando de una tecnología basada en vivo en lo vivo es decir no es en industria química es decir estamos hablando de que yo puedo utilizar una célula humana o una bacteria o una célula de levadura para producir un medicamento ¿está bien? eso es la biotecnología y entonces se pensó hacer como un gran consorcio empresarial en Cuba que nosotros le llamamos organización superior de dirección empresarial en este caso se llama BioCuba Pharma a la que pertenecen hoy 33 empresas algunas son empresas biotecnológicas como las que yo les explico y otras son empresas de la industria farmacéutica que hacen muchas de ellas hacen genéricos es decir pastillas hacen otro tipo de medicamentos la fábrica de insulina por ejemplo la fábrica de salbutamol todas estas empresas hoy somos un mismo consorcio empresarial y la idea del país era que entre todos nosotros aquellos que éramos capaces de exportar medicamentos pudiéramos soportar la economía de las que no podían para que el país fuera tuviera una industria biotecnológica y farmacéutica independiente que se sostuviera y sostuviera la salud pública del país en el sentido de la producción de medicamentos y eso es lo que nosotros hoy tenemos en ese gran consorcio empresarial llamado BioCuba Pharma entonces cuando la pandemia llegue a Cuba que fue en marzo del 2020 bueno yo creo que bueno es el susto que todos pasamos porque enfrentarse a una a un virus desconocido que tenía una provocaba una letalidad tremenda bueno fue un impacto pero nosotros sabíamos que teníamos no solo el sistema de salud preparado para tratar a nuestra gente que se movió además muy rápido sino también teníamos un sistema de ciencia detrás con gente preparada teníamos centros especializados en virología en el instituto Pedro Curí muy experto por ejemplo en el tratamiento de epidemias como el dengue que trabajan con enfermedades infecciosas raras tropicales que estaba preparado para ayudarnos a nosotros enfrentar eso teníamos centros que habían sido capaces de producir vacunas para niños que habían sido probadas por más de 30 años centros que en la biotecnología habían sido capaces de producir vacunas para el tratamiento de pacientes con cáncer que no muy pocos países en el mundo hoy pueden decir eso Cuba lo podía decir por tanto teníamos gente preparada para eso pero estábamos enfrentando un virus nuevo y yo sí puedo decir que que si algo bueno en el mundo ocurrió en el tema de la pandemia fue que la información científica fue abundante y libre realmente libre todos los países en ese sentido fueron muy abiertos muy transparentes y desde el primer momento lo que ocurría en cualquier lugar del mundo a la velocidad de la luz nosotros lo podíamos estudiar y por tanto desde el primer instante cuando ya se había anunciado que la pandemia estaba bueno cuando empezó a llegar a Italia a España que fue todo tan triste tan triste nosotros ya estábamos estudiando llega a Cuba en marzo del 2020 y lo primero que hacen los centros de la biotecnología es parar lo que estábamos haciendo en investigación ahora les explico les explico por qué para todos volcarnos a utilizar los recursos que teníamos para poder hacer con eso lo que nosotros fuéramos capaces de hacer ahí es cuando se empieza a hablar de qué utilizar en los pacientes que están graves hoy porque en el mundo una cosa nueva no se podía haber desarrollado antes algo muy específico contra un virus que acaba de aparecer en el mundo se empezó a entender que esta era una enfermedad que era una enfermedad que en la primera semana ocurría de una manera pero en la segunda semana había como una explosión del sistema inmune qué hacer al principio qué hacer después y Cuba empezó a buscar dentro de la carpeta de productos que teníamos y que habíamos desarrollado para otras enfermedades qué podían tener esos productos que ya nosotros tuviéramos que pudiera ser en común con la COVID para tratar a los pacientes enfermos y de esa manera en Cuba los pacientes enfermos empezaron a tratarse al principio con los interferones Cuba produce interferones hace muchos años yo el pionero de la producción de interferón fue el centro de ingeniería genética bueno el nacimiento del centro de ingeniería genética con Fidel Fidel iba todos los días a visitar al grupo de científicos que fue fundador del centro de ingeniería genética y biotecnología para la producción para ver cómo ellos iban a hacer para producir interferón porque en el mundo se hablaba de los interferones eso es una molécula que tiene propiedades antivirales que nuestro organismo la produce pero bueno en el mundo ya se estaba produciendo de forma recombinante y Cuba no se podía quedar atrás y ya en los años 80 se empezó a hablar de que Cuba tenía que tener su interferón recombinante y nosotros ya tenemos más de un tipo de interferón recombinante y cuando llega la pandemia eso es lo primero que teníamos a mano y pudimos empezar a utilizar se empezó a utilizar en los pacientes que enfermaban se hicieron formulaciones de interferón que eran nasales y se empezó a repartir por ejemplo entre los médicos personal de salud que estaba más cerca de los pacientes y que estaba es decir bajo riesgo empezamos después a entender que la enfermedad cursaba una parte que era muy inflamatoria que era lo que al final terminaba con la vida de los pacientes empezamos a revisar que productos teníamos que tuvieran propiedades inflamatorias por ejemplo en el centro donde yo trabajo que es el centro de inmunología molecular es un centro que trabaja fundamentalmente productos para terapia del cáncer nosotros desarrollamos productos para terapia del cáncer nosotros por ejemplo contábamos con dos anticuerpos monoclonales que se utilizan en cáncer y tienen propiedades antiinflamatorias y eso se empezó a utilizar en los pacientes y tuvo tremendísimos resultados terminaron siendo dos productos registrados por la agencia regulatoria para el tratamiento de enfermedades inflamatorias relacionadas con el pulmón por ejemplo entonces de esa manera nosotros fuimos enfrentando Jusbinza fue otro producto de otra institución que también con propiedades antiinflamatorias que se había estaba en ensayos clínicos para artritis reumatoide que es una enfermedad autoinmune pero que tiene inflamación se evaluó en los pacientes es decir estábamos haciendo como el mundo estaba haciendo con otros productos que estaba evaluando cuba pudo y eso solo se puede hacer cuando ya tú has tenido un desarrollo previo es decir en ese momento no podías ponerte a inventar y en el medio de todo eso además bueno ustedes deben conocer que nosotros además desarrollamos en el sistema de salud un aislamiento de los pacientes que estaban infectados de los contactos de los infectados y durante la primera ola pudimos aguantar mucho es decir realmente el año 2020 Cuba la pasó realmente con mucha tranquilidad tuvimos muy pocos fallecidos nosotros realmente la pandemia nos golpeó mucho más en el año 2021 con la segunda ola y la llegada de la delta y la beta fue tremendo pero realmente esa primera etapa la pasamos así entonces el grupo de científicos mientras salud pública y mientras íbamos dando medicamentos para el enfrentamiento del enfermo grave los grupos de la ciencia que eran fundamentalmente tres centros el centro el instituto finla y de vacunas el centro de ingeniería genética y biotecnología y el centro de inmunología molecular eran centros que ya por años habían desarrollado la tecnología de hacer vacunas para distintas enfermedades el instituto finla y de vacunas es un instituto que llevaba más de 30 años es decir es un instituto que se funda cuando en cuba se desarrolla la vacuna contra la meningos y ellos ese desarrollo de esa vacuna contra la meningos que además fue una vacuna que se exportó a otros países de américa latina y que además se donó a muchos países del mundo es una vacuna que resolvió un serio un problema de salud en cuba y esa es una vacuna bueno que entre otras que se produce en el instituto finla y de vacunas es decir que estaban preparados por más de 30 años en producir vacunas para niños recién nacidos es decir era una tecnología muy probada el centro de ingeniería genética por más de 20 años había desarrollado ya y había evaluado en niños recién nacidos la vacuna contra la hepatitis B de hecho en cuba desde hace ya más de 15 años prácticamente no aparece incidencia de hepatitis B justamente por el uso de esas vacunas y el centro de inmunología molecular que desarrollaba entre otras vacunas para el tratamiento de cáncer por tanto la tecnología vacunal en cuba era algo conocido teníamos además plataformas que nos permitían hacer varios tipos de vacunas a la misma vez y entonces bueno BioCuba Pharma llama a sus científicos tan temprano como en abril del 2020 para ver cómo nosotros íbamos a desarrollar proyectos de vacunas y nacieron muchos proyectos de vacunas de la cabeza de los científicos proyectos de vacunas que se fueron entre todos nosotros una vez a la semana nos sentábamos todos bueno un poco los líderes científicos de cada una de las instituciones juntos para analizar de todos esos proyectos cuál iba a ser más factible porque había también un problema económico detrás y un problema de velocidad había que llegar rápido y fuimos incluso convocados por el presidente Díaz Canela una reunión que él hizo con grupos de científicos para pedir nosotros no íbamos a ser los primeros en llegar ya había China tenía una vacuna ya Pfizer estaba anunciando su vacuna no íbamos a ser los primeros en llegar nosotros no necesitábamos ser los primeros en llegar necesitábamos llegar y llegar con una vacuna propia que nos diera soberanía que nos diera autonomía porque sabíamos que de no ser así Cuba iba a estar igual que nos ha pasado muchas veces en la cola esperando a ver si podíamos algún día adquirir las vacunas que se produjeran en el mundo y además de eso poderlas pagar entonces teníamos sí o sí que llegar a una solución propia y bueno fuimos todos convocados a eso y de esos muchos proyectos que nacieron fuimos aterrizando lo que era más posible hacer en tiempos récord y es por eso que les decía que tuvimos que prácticamente parar nuestros proyectos de investigación porque si algo nosotros hemos tenido que enfrentar y yo creo que es como a ver es la vida existe como existe y nosotros tenemos que ir para adelante con lo que hay que termine el bloqueo que se acabe el bloqueo es un deseo enorme que tenemos todos por las razones además de por lo injusto que es es porque no nos permite muchas veces desarrollarnos a la velocidad que podríamos en muchos campos pero nosotros mientras el bloqueo no termine no podemos justificarnos con el bloqueo para no hacer nosotros tenemos que en esas circunstancias de existencia de bloqueo ir adelante y hay que buscar la manera de ir adelante de la manera más eficiente que podamos y de esa forma nosotros hemos tenido que ir adaptando la vida científica a algo que es un poco diferente a lo que en el mundo ocurre nosotros por ejemplo nosotros tenemos muchas relaciones de colaboración con otros países del mundo y pasamos estadías de seis meses de un año de año y medio a veces algunos dos y tres años en laboratorios yo por ejemplo estuve un año y medio en un laboratorio en el Masplan Institute de Bioquímica en Alemania y viví la vida de ese laboratorio y la ciencia de competencia que se vive allí una ciencia muy buena pero en la que yo tenía la posibilidad cuando necesitaba hacer un experimento el investigador siempre tiene una hipótesis de trabajo diseña pero en la medida en que los resultados van saliendo a veces la ciencia se desvía y hay que hacer nuevas cosas y tú puedes pedir un reactivo y el reactivo llegarte en 48 horas lo más que tarde es una semana esa no es la situación de Cuba y en Cuba hemos tenido que adaptar nuestra vida a algo que es diferente nosotros tenemos que tratar de diseñar lo que va a ocurrir en un año y cuando en el camino la ciencia como para todos pide hacer algo diferente y tú empiezas a pedir un producto eso no llega antes de ocho meses la razón el bloqueo la razón es el bloqueo y yo le hablo mucho con mis hijos porque a veces decimos el tema del bloqueo no es un lema es algo que vivimos todos los días en todos los sectores cubanos y lo que nos pasa es que usted tiene que ir buscando un tercero que trate de burlar el bloqueo y ese tercero el reactivo tiene que darle la vuelta al mundo para llegar a Cuba muchas veces ese tercero es una cara desconocida que se atreve pero usted te cobra tres veces más que lo que te costaría y tú buscas cuál es el precio de un producto y te sale tres veces más caro y te llega tres veces más tarde entonces esa es la situación de nosotros por tanto cuando la pandemia llegó nosotros no podíamos empezar a esperar a hacer vacunas comprando nuevos reactivos y es por eso que tuvimos que parar la investigación desafortunadamente tuvimos que parar por ejemplo en el caso nuestro la investigación en cáncer paró es decir se siguieron haciendo los estudios clínicos que se estaban haciendo lo que ya teníamos en la mano para los pacientes lo teníamos pero lo que nosotros hacemos que por ejemplo la dirección que yo dirijo es la dirección de investigación básica la que saca los productos nuevos los que van a ser productos realmente de aquí a 10 años que es lo que por ejemplo una vacuna o un anticuerpo monoclonal demora en desarrollarse y poderse registrar entonces eso hubo que pararlo porque los recursos que teníamos en los laboratorios había que dedicarlos a hacer la vacuna para la COVID eso era prioridad país era defensa nacional era autonomía era soberanía y así fue que ocurrieron las cosas y lo otro lindo que tiene la historia es que nosotros sabíamos que ningún centro independiente era capaz de hacer eso en tiempos récord por tanto nos teníamos que unir y si antes trabajábamos muy cerca unos de otros y colaborando en esta ocasión fuimos uno solo y entonces por ejemplo en el caso de las vacunas que nosotros trabajamos en el centro de inmunología molecular fue una simbiosis total con el instituto Finlay de vacunas nosotros hacíamos el antígeno de la vacuna el instituto Finlay ponía la formulación final de la vacuna hacía los ensayos clínicos nos reuníamos constantemente para tomar decisiones para hacer esto tuvimos que llamar a los mejores en cada cosa si nosotros necesitábamos hacer esta técnica quién es la persona que mejor la hace esa es la persona que viene quién es el el que mejor sabe hacer la formulación cuál es el centro que nos va a dar la producción más rápida en la formulación final y aséptica y así fuimos buscando las personas así fuimos buscando las instituciones buscando la analítica y buscando los recursos y de esa manera bueno llegamos a que Cuba pudo proponer de toda aquella carpeta de productos que teníamos cinco candidatos vacunados muchas veces nos preguntan los amigos por qué si hay tan pocos recursos Cuba en vez de hacer una vacuna se hizo tantas vacunas porque eso es que el recurso es más escaso realmente en ciencia desde la idea de hacer algo hasta que algo realmente es efectivo es como un embudo es decir usted a veces tiene a nivel de modelos animales prueba cien cosas que funcionan cuando usted llega al humano a los primeros ensayos clínicos de esas cien funcionan diez y logra registrar una a veces ninguna por tanto no podíamos arriesgarnos a tener solo una esa era una razón y la otra razón era que había que ir muy rápido y para ir rápido había que buscar tener instituciones diferentes produciendo entonces nosotros por ejemplo nos dedicamos a las vacunas soberanas y el centro de ingeniería genética se dedicó a las vacunas a la vacuna DALA a Mambisa entonces de ahí vinieron los tres candidatos vacunales Soberana 01 Soberana 02 Soberana Plus son tres candidatos vacunales diferentes que fueron ensayos clínicos a DALA y Mambisa estamos hablando de cinco de ellos en este momento ya tienen autorizo de uso de emergencia y en Cuba las vacunas Soberana 02 Soberana Plus y a DALA y todavía se encuentran haciendo su terminando su clínica las vacunas Mambisa que es una vacuna nasal y la vacuna Soberana 01 entonces nosotros tuvimos la posibilidad ya en mayo del año 2021 de vacunar a empezar a vacunar a nuestra población en ensayos de intervención porque desde octubre del 2020 estamos hablando que la pandemia llegó en marzo y ya en octubre del 2020 los ensayos clínicos habían comenzado entonces bueno ensayos pequeñitos después ensayos más grandes tal como está diseñado porque si una cosa tuvo también la pandemia es que para nosotros poder hacer las cosas rápido las agencias regulatorias tuvieron que adaptar en el mundo entero se adaptaron y permitieron llegar a la clínica con menos requerimientos que los que te piden normalmente es decir normalmente para el desarrollo de estos productos usted necesita 10 años pero estamos hablando de que las cosas esenciales no se podían dejar de hacer porque usted no puede llegar al humano sin probar la toxicidad por ejemplo en mono sin probar que es efectiva en modelos animales que sean realmente relevantes pero otras cosas que muchas veces te piden de optimización de esquemas etcétera no te las pedían y nosotros pudimos llegar rápido a los ensayos clínicos y ya en mayo estábamos haciendo los estudios de intervención y pudimos y tuvimos el autorizo para poder vacunar incluso a nuestros niños ya en empezar a vacunar en septiembre del año 2021 hoy todos los niños así estamos hablando de 1,7 millones de niños fueron vacunados está registrada la vacuna para el uso pediátrico no había en el momento en que Cuba decidió vacunar a sus niños no había otra vacuna que se estuviera pensando ni siquiera poner en los niños bueno ya hoy Pfizer tiene una aprobación pero estamos hablando es decir sin querer hablar ni bien ni mal de nada las vacunas todas tienen plataformas diferentes lo que puedo decir de la cubana es que es una plataforma que nosotros por 30 años habíamos probado ya que es una plataforma segura y que funciona es una plataforma muy noble porque está basado en subunidades proteicas a diferencia de otras plataformas como las de Pfizer moderna que eran plataformas para las cuales en el mundo hasta ese momento no había ni un solo producto registrado si nosotros íbamos con un nivel de seguridad realmente a nuestros ensayos que probablemente otras vacunas no tenían si bien tengo que decir que fueron vacunas que inmunogénicamente han sido muy muy buenas nosotros pudimos evaluar incluso en Cuba muchos médicos que estaban ayudando a otros países del mundo fueron vacunados con esas vacunas pudimos evaluar en nuestros laboratorios los anticuerpos que desarrollaron esas vacunas y realmente eran vacunas inmunológicamente muy buenas pero desde el punto de vista de seguridad nosotros sí íbamos con una tranquilidad tremenda y es por eso que incluso nos lanzamos a pedir vacunar a nuestros niños porque por ejemplo nosotros vimos cuando las en los países donde las poblaciones habían sido bastante vacunadas por ejemplo en Israel otros países donde había habido una cobertura de vacunación grande la ola que vino detrás por ejemplo de Omicron fue una ola que fue muy diferente en esos países que en Cuba la razón de eso era la diferencia entre tener a los niños vacunados o no vacunados los niños son transmisores obviamente y además también hubo fallecimientos de niños en el mundo y bueno hoy podemos decir que nada que con nuestras vacunas con esas realmente con los cinco candidatos vacunales pero bueno más con los que fueron registrados como vacunas tenemos a la población completamente vacunada en Cuba muy poca gente se dejó vacunar incluso en Cuba se tuvo fue Cuba la pionera de la idea de vacunar a los convalescentes de COVID es decir a las personas que habían tenido la enfermedad muy temprano antes de desarrollarse las vacunas en el mundo tener la posibilidad porque veíamos que la inmunidad caía muy rápido tener la posibilidad de tener alguna vacuna que fuera bastante noble desde el punto de vista tecnológico porque una persona que ya pasó por la infección no necesitaba mucho más de poderle poner una vacuna que le levantara mucho la inmunidad Cuba hizo sus ensayos clínicos y registró una vacuna para eso y bueno ahí decirles que nosotros tuvimos la posibilidad nosotros le vamos a dejar al movimiento algunos documentales que ustedes ya después con calma pueden ver que por ejemplo demuestran cómo nosotros pudimos tratarnos solo a pacientes es decir a pacientes cubanos con valescentes de COVID sino a pacientes de otros lugares del mundo nosotros quisimos llevar a Turín por las relaciones que se realmente tan bonitas que se han establecido entre los dos pueblos después de la ayuda de nuestros médicos los italianos querían llevar la vacuna cubana allí nos fue imposible lograr por términos de regulaciones y aprobaciones y una vacuna hecha en Cuba imagínense ustedes entonces los italianos vinieron a Cuba entonces vinieron algunos que eran convalescientes vinieron otros que ya habían sido vacunados con otras plataformas vacunales Pfizer moderna pero que ya llevaban seis meses de haber sido vacunados y lo íbamos a poner como vacuna de refuerzo cosa que también nosotros probamos que podíamos hacer con las vacunas cubanas y vinieron y se vacunaron en Cuba hicimos un ensayo clínico se llamaba Soberana Plus Turín y en ese ensayo clínico bueno vinieron a Cuba se vacunaron regresaron a Italia las evaluaciones inmunológicas se hicieron parte allá parte en Italia parte en Cuba y de ahí salieron resultados clínicos muy bonitos hay un documental con respecto a eso que demuestra que podemos hacer y que Cuba es un país que a ver que está abierto eso nosotros hemos llevado ya vacunas a Vietnam vacunas a Nicaragua vacunas a Venezuela hay vacuna cubana en México bueno no sé si bueno seguro ustedes conocen Irán por ejemplo muy temprano ha tenido relaciones científicas muy estrechas con el Instituto Filay de Vacunas por muchos años Irán desde que empezó la pandemia ellos tenían acceso a otras vacunas pero ellos querían probar la vacuna cubana y se hizo una transferencia tecnológica cosa que también la biotecnología cubana ha hecho por años y se hizo una transferencia es decir yo llevo a mis científicos y tecnólogos a un instituto en Irán y allí le enseño cuál es la tecnología que yo utilizo qué equipamiento tienen que comprar y le digo cómo hacer una vacuna idéntica a la mía y se llevó soberana a Irán que ahí toma otro nombre pero se hicieron ensayos clínicos en Irán en paralelo con lo que se estaba haciendo en Cuba y la eficacia de las vacunas de las vacunas soberanas en Irán igual que en Cuba fue más del 92% igual que igual que al Dallas y eran de las mejores de las mejores eficacias que se estaban viendo en el mundo en términos de vacuna contra la COVID entonces bueno eso es un poco lo que les puedo decir nosotros trabajamos muy vinculados con el sistema de salud pública la idea es es decir yo digo ciencia la ciencia es linda sea la ciencia que sea pero en Cuba nosotros hacemos yo creo que se explica ciencia aplicada es decir nosotros intentamos que la ciencia que hagamos sea una ciencia que termine en responder un problema que tenemos puede ser una ciencia dedicada a resolver un problema agrícola hay un grupo por ejemplo desarrollando algunas plantas transgénicas cosas como esas o resolviendo enfermedades de los animales que tienen que ver con la alimentación de la población o fundamentalmente ciencia para la salud entonces la idea es que casi toda nuestra ciencia está vinculada con la salud del pueblo cubano y por tanto tenemos muchos vínculos con el sistema de salud entonces hoy no se concibe por ejemplo en BioCuba Pharma que nosotros planteemos proyectos de investigación a los cuales le vamos a dedicar recursos que tanta falta nos hacen también para otras cosas que no sean proyectos que busquen tener una salida de un producto que va a resolver un problema de salud en Cuba y además de eso tratamos de hacer proyectos es decir innovadores que nos den patente en el sentido de que Cuba puede hacer si no tienes la patente de tu producto es muy difícil después insertarte en el mundo con un producto porque la competencia muchas veces nos aplasta desde el punto de vista hasta comunicacional los productos nuestros que son muy parecidos o genéricos iguales a otros bueno no es a Cuba a quien se lo voy a pedir no es a Cuba a quien se lo quiero comprar entonces nosotros tenemos eso tenemos productos genéricos pero también tenemos productos innovadores bueno y por ahí va un poco el desarrollo de la ciencia en Cuba cuéntanos un poco Elier que es el centro Fidel aunque ya he hecho un pequeño antíquipo aquí para las personas que están en el público qué papel desempeña este centro en la actualidad por qué decidís abrir este centro y si nos puedes contar un poco cuál consideraba Fidel que debía ser el papel de las mujeres y de la juventud precisamente en el mantenimiento y el perfeccionamiento del socialismo cubano cuando debatíamos el código que aunque no tuviéramos la presencia física de Fidel yo estaba convencido de que Fidel iba a votar con las dos manos por ese código porque cuando uno lee ese código también está precisamente reflejado la lucha contra la discriminación de la mujer contra la violencia de género es decir ahí está también pienso yo los aportes el pensamiento de Fidel que es un pensamiento también en constante desarrollo un pensamiento dialéctico el antidorma por excelencia y por eso nosotros decimos que Fidel también la expresión viva de que la juventud sobre todas las cosas es una condición del espíritu más que un estado físico porque el pensamiento de Fidel mientras pasaba el tiempo en muchos sentidos era un pensamiento muy joven constantemente revolucionándose y como mismo hizo el general de ejército su hermano de sangre y de ideales que votó a las dos manos por ese código nosotros decimos que Fidel hubiera también votado de la misma manera porque además fue un barredor también de estereotipos y un luchador contra todo tipo de discriminaciones desde que empezó sus luchas en la universidad bueno Fidel integró el comité contra la discriminación racial en la universidad de La Habana y cuando estuvo en la sierra maestra había dentro de la tropa rebelde había algunos que no querían darle posibilidades a las mujeres ni que las mujeres tuvieran un fusil porque un fusil en la sierra era algo muy valioso y Fidel creó precisamente el pelotón de las Marianas y le dio un protagonismo y luchó contra esos estereotipos y después del triunfo de la revolución bueno Fidel acompañó a las mujeres a la Federación de Mujeres Cubanas a Bisma Spín también que nosotros decimos que está también en ese código de la familia desde la primera letra hasta la última apoyó a Bisma en todas esas luchas y bueno podemos sentir el orgullo que quizás sea de los países que también el tema de la igualdad de género ha avanzado muchísimo en el Parlamento Cubano por ejemplo es uno de los parlamentos del mundo donde más presencia de diputadas congresistas mujeres es decir casi un 50% si no me equivoco está conformado por mujeres en el Parlamento Cubano pero las vemos en todos los campos Belinda incluso decía yo no puedo hablar mucho del tema de género porque yo no he sentido ella me decía yo no he sentido ese tipo de discriminación pero bueno en la Revolución Cubana como mismo pasa con el tema de la discriminación racial siempre hemos dicho que mientras haya el más mínimo resquicio o el más mínimo espacio donde haya discriminación o haya una persona que sea discriminada nosotros tenemos que dar la batalla contra esa discriminación hasta el último hasta el último momento y son procesos también culturales y la revolución que no sea un proceso de profunda transformación cultural realmente no podemos decir que sea una auténtica revolución y en el caso de los jóvenes que decir Fidel en una confianza absoluta en el papel de la juventud le daba siempre las tareas más difíciles las tareas más complejas a muchos jóvenes estaba rodeado permanentemente de jóvenes yo recuerdo mucho aquel mensaje que él envió a la juventud que él decía si la juventud falla todo fallará pero decía también estoy absolutamente convencido que la juventud cubana no fallará es decir tenía una fe absoluta en la juventud cubana y en esa vanguardia de la juventud cubana en todos los momentos de la historia porque nosotros decimos que por ejemplo cuando Fidel asaltó en Moncada en la generación del centenario todos muy jóvenes veintitantos años también había muchos otros jóvenes que estaban desconectados de la realidad estaban incluso en los carnavales en Santiago de Cuba hay que leer lo que escribió Raúl en esos días la sensación que él tenía de que iban a iban a ir al otro día quizás iban a salir con vida y lo que él veía en el ambiente en otros jóvenes y sin embargo dieron ese hicieron esa esa acción que realmente fue un hecho revolucionario que transformó la historia de Cuba la historia de Cuba fue otra después de las acciones del 26 de julio y así vemos jóvenes yo por ejemplo tengo una admiración muy grande por los hermanos ahí yo pertenecía no sé si han escuchado hablar de la asociación hermanos ahí es una asociación que agrupa a los jóvenes escritores y artistas menores de 35 años yo creo que tampoco existe algo parecido en el mundo donde se les da apoyo se les da financiamiento para que presenten sus proyectos para que su obra sea conocida se divulgue y realmente es una organización que uno cuando entra no sale jamás ya lo tengo 40 años pero yo digo que yo sigo siendo de la asociación hermanos ahí y como fui miembro de la asociación hermanos ahí me interesé en la obra de los hermanos ahí que fueron dos jóvenes de Pinar del Río de San Juan y Martínez que fue duramente golpeado ahora por el huracán que fueron asesinados con 17 y 18 años y con un pensamiento martiano marxista para la edad que tenía una madurez política impresionante pero además tenían una vocación artística muy profunda escribían poemas hacían ensayos teatros es decir tenían una obra todavía es decir prácticamente comenzando pero tenía realmente había mucho talento en ellos y el día que fueron asesinados fue un 13 de agosto el día iban a hacer una acción un 13 de agosto del año 57 iban a hacer una acción por el cumpleaños del comandante de Fidel y Luis Saís Montes de Oca tiene un texto que se llama Juventud Juventud Juventudes que cuando uno lee el análisis que él hace que él hace de la juventud del momento uno dice bueno es que es algo en la historia lo digo porque yo sé que hay mucha manipulación efectivamente ahora estamos en una situación muy compleja hay jóvenes que que miran hay jóvenes que caen bajo las influencias también de la manipulación mediática hay jóvenes que que digamos caen en los cantos de sirena y y bueno lamentablemente no llegamos todavía a a esos jóvenes porque nosotros decimos que al final todos son jóvenes de Cuba son hijos de Cuba y por lo tanto mientras haya uno al cual no es el mensaje de la revolución al final para nosotros decir de alguna manera es una pequeña derrota ¿no? pero importante trabajar en ese en ese frente pero nosotros también estamos claros que hay una vanguardia joven en Cuba nosotros lo vemos hoy en todos en todos los sectores miren en el caso de la ciencia jóvenes son los que han protagonizado también científicos los que han hecho las vacunas el compañero nuestro se llama Yuri Valdés que es el subdirector del FILE muy joven también que es diputado por el municipio de La Liza y tiene bueno ahora tendrá 42 años pero vamos a los principales medios de comunicación en Cuba en la televisión en la radio en la prensa los principales periódicos Juventud Reverde y Granma los que dirigen esos órganos de prensa hoy son más jóvenes que yo pero vamos a los primeros secretarios del partido en las provincias y son más jóvenes algunos que yo que tengo 40 años tienen 30 y tantos años y hoy son los primeros secretarios en muchas provincias vemos el comité central y también está lleno de jóvenes la asamblea nacional llena de jóvenes los que enfrentaron y tuvieron la vanguardia en el enfrentamiento a la COVID en la zona roja en todo el trabajo de activismo que se hizo fueron los jóvenes en el sector de la defensa del país en el Ministerio del Interior y en las Fuerzas Armadas son jóvenes los que están en la primera línea de trabajo y vemos como decía fuiste al centro Fidel Castro fuiste a los institutos científicos la mayor parte de los trabajadores que están comprometidos que están llevando adelante todos esos proyectos de la revolución son jóvenes por lo tanto hay una vanguardia lo que se trata que esa vanguardia cada día sea más masiva y que logre llegar a todos esos jóvenes a los cuales todavía no llegamos y que realmente nosotros estamos construyendo el socialismo y lo hemos hecho yo creo a lo largo de la historia de la revolución en las condiciones más adversas ni siquiera pudiéramos decir en condiciones atípicas no, no, no en las condiciones más adversas que se puede construir el socialismo son en las que hemos tenido que hacerlo nosotros bajo un férreo bloqueo bajo una guerra porque nosotros decimos que más que bloqueo es una guerra de amplio espectro y que por supuesto tiene sus bajas y mientras haya dificultades económicas realmente por mucho trabajo ideológico de conciencia que nosotros hagamos por muchos valores que sembremos siempre esa base económica hace labor de zapa en el trabajo pero bueno lo que nos ha enseñado Fidel convertir el imposible en infinita posibilidad y eso lo ha hecho la revolución a lo largo de los años si no nos explica como los jóvenes que están hoy dando esta batalla fueron jóvenes que podemos decir que son hijos del periodo especial cuando empezó el periodo especial en Cuba yo tenía 10 años los únicos recuentos que tengo son del periodo especial los años 90 años 2000 y entonces como se explica que nos hayamos formado como revolucionarios que hayamos adquirido esos valores eso demuestra que si es posible que ojalá que no lo hubiéramos tenido que hacer así pero quizás tiene más mérito haberlo hecho así yo recuerdo un análisis que decía Fidel y decía no se concibe formar un revolucionario en laboratorio en condiciones asépticas totales tenemos que formar los revolucionarios en el contacto en el intercambio enfrentando todo tipo de influencia y entonces cuando formemos esos revolucionarios podemos sentirnos orgullosos que tiene más mérito haber formado revolucionarios en esos contextos porque son contextos mucho más complejos y difíciles que también dan un entrenamiento porque todos los días tenemos que entrenarnos precisamente en la práctica porque yo creo que la práctica es lo más importante en transformar la realidad constantemente y también en el debate en el diálogo en la transmisión de la historia porque la historia es fundamental y también ese es un campo de batalla no sé que en el otro espacio se está hablando de guerra cultural pero bueno la historia digamos que es un campo que no por gusto nos atacan tanto también desde la historia y se trata de desiversar toda esta historia que estamos hablando no solo el presente de Cuba se ataca constantemente el pasado de Cuba se desiversa todo prácticamente Batista parece ser el dictador más sangriento que tuvo la historia de Cuba se escriben libros se hacen documentales como si fuera El Salvador el Mesías de Cuba que La Habana era La Habana es decir Cuba el país más desarrollado de América Latina en los años 50 se ven todo tipo de horrores en mucha literatura en materiales que también llegan porque hoy tenemos las redes sociales tenemos es decir Cuba está abierta al mundo totalmente y por las redes sociales por internet entra todo entonces el combate cada día es más desafiante pero bueno también eso como ha dicho Díaz Canel está también es decir el estímulo de tratar de que estamos luchando con cosas grandes y salir victorioso ante esas cosas tan desafiantes también tiene mucho más mérito y entonces el centro Fidel Castro también surgió en medio del contexto este tan complejo en medio de la pandemia en medio del bloqueo más recrudecido que nunca tuvimos que hacerlo también un poco de manera discreta para no levantar los alaridos de los enemigos por suerte ahí los trabajadores los constructores no hubo COVID no hubo infestados y eso permitió que las obras en poco tiempo se pudieran se pudieran avanzar y se pudieran materializar en tres años prácticamente empezamos en 2018 estábamos listos para inaugurar en enero del 2021 tuvimos que postergar la fecha de la inauguración producto de la pandemia y bueno pudimos finalmente inaugurar el 25 de noviembre en el quinto aniversario de la partida física del comandante no sé cuántos acá han ido al centro han ido unos cuantos pero bueno los que no han ido bueno tienen las puertas abiertas para que nos visiten el centro tiene la misión de mantener vivo el legado del comandante jefe sobre todo para las nuevas generaciones por eso tiene todos los elementos de comunicación más modernos tiene una alta tecnología en función de conectar con esos públicos y sobre todo llegarle al corazón que es lo más lo más difícil llegarle al corazón a ese público que no conoció a Fidel que lo que tiene son las anécdotas de sus padres de sus abuelos y bueno cómo mantener el pensamiento de Fidel combatiendo el pensamiento la obra y el ejemplo de Fidel combatiendo en las circunstancias actuales de Cuba y para el mundo todos los que nos visitan nos dicen Fidel no es solo ustedes Fidel es el mundo de todos los que luchan en el mundo y entonces es divulgar difundir estudiar el pensamiento de Fidel para Cuba y para el mundo y el centro como solamente la ley porque se aprobó una ley en la asamblea nacional la ley 123 cumpliendo con la voluntad de Fidel Fidel pidió como última voluntad que en su nombre no se erigieran ni calles ni bustos ni monumentos ustedes saben que él era contrario a todo tipo de culto a la personalidad y decía que lo más importante eran las ideas pero bueno también surgió la preocupación de muchos que plantearon en los debates las discusiones también amigos de fuera de Cuba bueno qué va a pasar entonces con el pensamiento la obra eso se va a diluir en el tiempo hay que hacer algo al menos una institución y bueno por eso la ley dejó una sola excepción la ley dice exceptuando un centro que se instituya para el estudio y la difusión del pensamiento y la obra del comandante y gracias a esa excepción es que surgió este sueño ya hoy materializado que es el centro Fidel Castro que puedo decirle que ya vamos a llegar a la cifra de 100.000 visitantes en poco en poco tiempo y donde todos los días tenemos una emoción distinta de los amigos que nos visitan de Cuba y del mundo que conocieron a Fidel que intercambiaron con él y también de los niños porque están están visitando muchos niños el centro de las escuelas es decirle es un centro vivo no es un centro luctuoso no es un centro para que las personas vayan a poner una ofrenda es un centro para que tú entres por la puerta sientas esa presencia viva de Fidel pero por supuesto tenemos el reto de no solo se quede ahí en ese espacio sino como lo multiplicamos al resto del país no como un centro replicado pero si como llevamos el centro los contenidos el pensamiento la obra de Fidel al resto del país y fuera de Cuba nosotros hemos traído prácticamente todos los audiovisuales que hemos producido en el centro en esta etapa incluyendo una visita virtual que se puede hacer el recorrido por todo el centro que tiene muy buena calidad se lo hemos dejado aquí a los compañeros de la asociación valenciana y está a disposición de todos ustedes para que lo puedan también ver y tener más información de lo que es el centro y la misión que tiene el centro Fidel Castro y que se sientan ustedes también parte del centro que se sientan colaboradores y nos ayuden también en esa misión de que se conozca más la vida el pensamiento y la obra del comandante jefe vimos aquí en el Estado español durante la pandemia fue súper evidente que las mujeres tuvieron un papel imprescindible para sostenerlo todo durante los peores meses más crudos de la pandemia la economía la vida los cuidados de hecho los trabajos que se llamaron esenciales o imprescindibles durante la pandemia estaban ocupados sobre todo por mujeres hablamos del sector sanitario del sector alimentario y de los trabajos de cuidados en general que son siempre trabajos que están ocupados por mujeres en un altísimo porcentaje cuando yo tuve la oportunidad de visitar el centro de inmunología molecular este verano nos quedamos súper sorprendidos de no sólo de que el equipo estaba bueno yo no vi un hombre allí o sea literalmente en lo que son los laboratorios igual estaban en algún sitio ocultos pero vaya que yo no vi un solo hombre pero además nos quedamos súper sorprendidas porque eran mujeres muy jóvenes pero mujeres de 20 años o sea increíble y estaban allí en el laboratorio entonces aprovechando esta coyuntura y aprovechando esa experiencia que nos llevamos de este verano te quería preguntar un poquito cuál es el papel actual que tienen las mujeres en el mundo de la ciencia en Cuba y en general lo que quieras comentarnos sobre este tema un poco siguiendo lo que había explicado Eliet no es diferente en el mundo de la ciencia es decir realmente en Cuba a ver incluso yo decía para mí es difícil el tema este de la discriminación de la mujer en Cuba siempre mientras exista gente o algún sector donde esto realmente se viva nosotros no hemos terminado de resolver el problema pero yo puedo decir lo decía una vez en un panel donde compartí con otras compañeras de otros sectores que yo puedo decir que llegué a la escuela y yo no sentía que era diferente a los niños ni las maestras me hacían sentir diferente en mi casa me enseñaron que tenía todas las posibilidades de ser y yo da igual el sexo la mujer era era un ser humano capaz de hacer cosas llegamos después a la universidad y tampoco sentimos esa situación la verdad y la posibilidad de la mujer en Cuba yo creo que es un poco también creerse la mujer que es capaz yo creo que hay que trabajar mucho también con la mujer en el sentido no solo con la sociedad no solo con la mujer tiene que sentirse que es capaz y que es capaz de todo entonces yo creo que también pasa por ahí además de que la sociedad tiene que ayudar y tiene que estructurarse para que la mujer pueda trabajar para que la mujer se pueda integrar para que cuando la mujer sea mamá tenga también derechos igual que el papá y no se atrase en los estudios en la formación pero yo creo que nosotros como sociedad hemos logrado mucho es decir hemos avanzado mucho en eso y en las universidades ustedes muchas veces es verdad que hay carreras universitarias donde hay un poco más de hombres en las matemáticas por ejemplo otras carreras universitarias en las que hay más mujeres es el caso de las biologías en biología bioquímica fue lo que yo estudié en la universidad éramos muchas mujeres entonces nuestros centros científicos de las biotecnologías se nutren mucho de biólogas de bioquímicas microbiólogas y ese mundo es más de nosotras la realidad es esa aunque por supuesto también hay hombres ese día no sé dónde estaban pero en realidad yo les puedo decir nosotros somos 74 personas en la dirección que yo dirijo y de esos 74 hay 6 hombres que son investigadores el resto son mujeres pero bueno no es el caso de toda BioCuba Pharma en BioCuba Pharma nosotros somos alrededor de 19.000 trabajadores 50% 50, un poquito son mujeres y el resto son hombres es decir estamos bastante bastante repartidos pero en salud pública la mujer también se va por encima entonces la mujer en Cuba es protagonista de todos los espacios la realidad es esa y tenemos la posibilidad de no solo estudiar formarnos cuando tenemos nuestros niños están los círculos infantiles nada de lo que digo es funciona de manera perfecta todo es perfectible todo ha tenido su momento vaya para que no estoy ahora pintando todo de rosa cuando uno está pasando por esas etapas se da cuenta de todo lo que debemos hacer mucho mejor de lo que hacemos en todos los espacios tenemos que perfeccionarnos pero ese espacio existe y la posibilidad de formarse y las mujeres hacen sus doctorados hacen sus maestrías en nuestros centros como nada como un ser humano por eso no puedo dividir mujer de hombre en este tipo de voz entonces por supuesto entonces cuando llegó la pandemia las que estábamos en los centros científicos muchas la mayoría éramos mujeres y bueno bueno pero por ejemplo el líder del equipo soberana el profesor Vicente es hombre y el otro líder Yuri es hombre también pero bueno en el equipo el resto éramos mujeres fundamentalmente y lo que sí les puedo decir es que la realidad es que la participación de los jóvenes en este proceso fue esencial en los centros de aislamiento fundamental es decir los centros de aislamiento ustedes podrán imaginarse que los médicos como en cualquier lugar del mundo estaban muy metidos en la zona roja médicos jóvenes también muchos metidos en la zona roja no podíamos dedicar muchos médicos a los centros de aislamiento en los centros de aislamiento fueron voluntarios que muchos vinieron de las universidades de la CUJAE de la Universidad de La Habana de otras universidades del país se brindaron incluso muchachos de los preuniversitarios que se intentaba que menores de 18 años no se incorporaran a los centros de aislamiento pero algunos lo pidieron y algunos los padres se lo permitieron y fueron para los centros de aislamiento muchachos más jóvenes para ayudar y yo lo que digo es que eso habla también de la valentía porque como habíamos dicho al principio estábamos enfrentando una enfermedad absolutamente nueva y que estaba causando letalidad y es verdad que sabíamos que las personas con comorbilidad eran las personas que más morían pero también murieron y nos ocurrió en Cuba personas que no tenían comorbilidades definidas conocidas hasta ese momento por lo tanto el que daba el paso para hacer eso era una persona valiente humanista que entendía que tenía que estar y esos fueron fundamentalmente jóvenes los que se dedicaron a eso en el caso por ejemplo de Cuba como en otros países del mundo tenía que hacer los diagnósticos por PCR para detectar si la persona tenía COVID o no tenía COVID trabajabas con el virus activo los muchachos daban yo quiero yo quiero gente que incluso muchas veces no habían trabajado en laboratorios y había que decirle si fuera necesario te llamamos pero vamos a llevar a los laboratorios al que ya ha trabajado en el laboratorio porque se va a exponer menos porque va a saber moverse en un laboratorio pero la disposición del joven estaba todo el tiempo y en el caso de las vacunas lo pueden si ustedes buscan fotos de Cuba y que han salido del tema de las vacunas en las vacunas bueno a lo mejor los líderes de los proyectos nosotros ya estamos en otra etapa de otra generación yo soy mucho mayor que líder pero el equipo el equipo que trabajaba con nosotros estamos hablando de jóvenes de 20 y pico de años muy poquitas muchachas pasaban los 30 años es decir la edad promedio ahí era muy bajita y a mí siempre me conmovía y lo decía siempre y algún periodista me preguntaba pero a ti te ha sorprendido eso que lo dices tanto bueno a mí no es que me sorprenda porque uno fue joven también fue así y sé con los jóvenes que uno trabaja porque la ciencia lleva a consagración y siempre más allá de la COVID hemos trabajado en horarios de consagración no es que me sorprenda que los jóvenes lo puedan hacer pero es que me conmueve la manera en que lo están haciendo porque se trabajaban 14 horas estamos hablando de que entre 12 14, 16 horas había días de quedarnos en los centros en los centros nuestros a dormir y ellos estaban viviendo otra etapa yo tenía mis niños ya grandes yo tengo 19 23 años ustedes podrán imaginar que ya tienen un poco de independencia para mí era menor el problema pero ellos algunos tenían niños pequeños en casa y otras estaban en etapa de el novio salir era una etapa es una etapa de la vida donde 14 y 16 horas en un laboratorio a mí me conmovía y realmente no había nadie que tú le dijeras mañana domingo hay que salir porque va a salir un lote de vacunas y el lote de vacunas una vez que sale de producción hay que probar si tiene calidad para podérselo mandar al Instituto Finlay para que termine el domingo y para allá vamos y hasta la hora que sea nadie hacía así y fruncía el seño nadie y esa juventud la verdad que lo vivió lo disfrutó y yo creo que eso eso es algo que nosotros tenemos del lado acá por tanto yo digo que cuando chocamos también con que haya un grupo de jóvenes que no quieren seguirnos acompañando o que deciden hacer su vida bueno y es una decisión personal duele duele porque uno sabe el potencial de gente que se formó con la revolución el potencial de gente que tenemos lo que nosotros podemos llegar a hacer con la gente que tenemos la calidad humana y perder eso duele entonces nada hay muchas cosas que tenemos que seguir perfeccionando que tenemos que seguir haciendo para lograr que no ese éxodo de profesionales no no sea mayor de lo que ha sido yo creo en el sector de nosotros ha sufrido un poco yo creo que es de los que menos ha sufrido pero también estamos hablando de un trabajo que es un trabajo muy motivante muchas veces y que se mete en este mundo de la ciencia está tan motivado que lo mueven otras lo halan otros sueños y no se nos escapan pero bueno también hemos tenido nuestras pérdidas pero sabemos que la gente joven con la que contamos realmente es muy gente muy linda con la que se pueden hacer muchas cosas y bueno y ratificar lo que decía el liderante desde el papel de la influencia de Fidel en la juventud nosotros la vivimos mucho en la ciencia les decía que tuvo mucho que ver con el nacimiento de bueno fue pionero de tantas cosas y las veía las veía las traía que la ciencia no escapó a eso les decía que fue un poco el pionero del inicio de la biotecnología los interferones pero yo recuerdo cuando se fue a inaugurar el centro nuestro estábamos hablando que el director el que fue el director fundador de nuestra institución en ese momento tenía la edad de Lier 40 años Agustín Laje profesor Agustín Laje una eminencia en el mundo de la inmunología y la inmunoterapia del cáncer y era un hombre Laje era un hombre también de sueños grandes así inquieto como Fidel que se proponía grandes cosas y cuando Fidel visitó el instituto de oncología que es de donde se empezaron a hacer las primeras investigaciones en cáncer Fidel veía el lugarcito pequeño donde trabajaban aquellos jovencitos y dijo vamos a hacer algo una institución que se dedique a eso nada más vamos a sacar esto de aquí vamos a construirlo aquí y cuando ese grupo de jóvenes se fue con Fidel a ver el diseño de esa nueva institución ellos se imaginaban y le decían a Fidel nosotros lo que necesitamos es una planta pequeña que nos sirva para producir un poco de gramos de anticuerpos para llegarle a la población cubana y Fidel le decía ¿qué edad tienen ustedes? ustedes son jóvenes y los jóvenes tienen que soñar no me hablen de un poquito de gramo para cubrir un poquito de pacientes háblenme de todos los pacientes de Cuba háblenme de todos los pacientes de América Latina piensen en lo que quieren hacer para llegar mañana es decir no piensen en grande ¿no? y así yo creo que él era el más joven de todos nosotros realmente porque tenía una mente fresca y soñadora que yo creo que eso es lo que no podemos perder nosotros ni en las adversidades que estamos viviendo ni nada de eso nos puede frenar ¿no? para poder seguir soñando pero bueno yo creo que sí que en Cuba sigue siendo una realidad que la juventud es además la responsable de sacarnos adelante así que yo creo que le queda a Elías mucho por hacer aplausos aplausos aplausos